Pensando en el futuro, vamos a seguir trabajando nuestros temas de clima laboral, así como el tema de seguir posicionándonos en el sector inmobiliario o construcción. Para este año consideramos trabajar varios aspectos claves, como consideramos el tema de desarrollo profesional, el tema de nuestra cultura, que se basa en nuestros valores como son el respeto y la innovación, así también como los temas de comunicación para que ésta sea abierta y honesta hacia todos los colaboradores, sobre todo con la finalidad de que todos estemos alineados con los objetivos de la organización. Así también seguir trabajando nuestras iniciativas de bienestar, que están orientadas sobre todo para lograr ese balance entre la vida personal y profesional de los colaboradores. Aquí en Líder creo que lo más importante, estamos enfocados en lo que es el compromiso que tenemos con el desarrollo y el bienestar de todos los colaboradores. Es por eso que damos las gracias a Grespi Subor por siempre inspirarnos a elevar nuestros estándares en todos los temas en relación al bienestar de las personas. Creo que nuestro modelo puede servir de inspiración no solamente para las empresas de nuestro rubro, sino en general para las empresas de cualquier rubro. Las empresas contamos con una cultura que es única, pero finalmente todos trabajamos con personas. Lo importante creo es compartir las prácticas, que éstas sirvan de inspiración a otras empresas para que creen buenos planes para que puedan desarrollar su clima laboral. Así lo hicimos nosotros en su momento cuando empezamos a hacer nuestras mediciones de clima y nos sirvió bastante. Por ejemplo, nosotros contamos, creo yo, con programas súper interesantes y potentes, como lo son el programa de reconocimiento, que lo llamamos Fuerza Líder, el programa de bienestar que está orientado a todos los colaboradores y sus familias, que se llama Estar Bien, el programa que tenemos como empresa para los temas de sostenibilidad, como es el programa SUMA, así como el programa que trabaja el tema de innovación en todos los colaboradores, que es súper bueno, que se llama WePlus, entre otros programas súper interesantes que tenemos aquí en Líder.